Hay muchas formas de tocar esta música, repito, estoy hablando de baladas, de pop, de lo que llaman rock, todo este mundo de música lírica, romántica, en fin, toda esa música de cuatro cuartos. Hay muchas formas de tocar esta música. Entonces, como variación. Entonces, escojan repertorio. Por ejemplo, yo a las damas les recomiendo... Bueno, estoy en la o cualquier tonalidad. Eso está en la mayor. Adiós, chico. Para las damas. Para los caballeros nos queda muy alto. Entonces, niñas que no me están viendo, coloque su acorde de la mayor, ¿sí? Entonces, háganle el acorde, por favor, de la mayor y entónese. Adiós, chico. Estamos jugando sobre la mayor y mi siete y luego un re. Digamos que con esos tres acordes básicos, usted puede ya empezar a cantar. Entonces, voy a tratar de hacer fragmentos como siempre. Ya ustedes escuchan las obras y las cantan, las entonan, en fin, las hacen a su estilo. Bueno, esto está para voz femenina. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. La, 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 la. Chico de mi guarda. Para sucia y al cabello lavo. Tico de mi guarda. Coño con mi guarda. Chico de mi guarda. Hagano con mi guarda. Espíate. Vamos a escuchar. La vida, dejó en mi guarda. En mi pura. en mi casa bueno entonces alguien dirá yo quiero tocar la guitarra acústica como si fuera guitarra eléctrica entonces las acentuaciones también eso es muy importante en este tipo de música pero alguien dirá yo quiero cantar canciones románticas pues bueno hay recursos como los arpegios que ya conocemos cuando era un chiquillo que alegría esto de arpegios es cada uno pues tiene su forma de tocarlas toquen los bajos noche y día andando una bella verte así y así en tus ojos algo nuevo descubrí bueno por ejemplo alguien podría utilizar unas técnicas como los bordones por ejemplo estamos en sol menor ¿verdad? recuerdan una canción que se llama Madrigal entonces bueno pues en esto de música romántica no hay una sola fórmula siempre les insisto en eso a ver esa fórmula de tocar de tocar esa música es en este caso pues quiero decir utilizando bajos arpegiado ¿no? entonces haga sol menor empiece sol en la sexta cuerda la fundamental la quinta que es re luego hace re sostenido ¿cierto? re eso es un cliché un juego ¿no? o sea pues líneas de bajo para no quedarse pues lo podrían hacer ¿no? pero en este caso se hizo así ¿no? estando contigo me olvido de todo y de mí ¿qué es eso? parece que todo lo tengo teniéndote a ti bueno entonces pueden utilizar ese recurso entonces utilicen todos los recursos arpegios ¿no? y bajos bueno hay otras formas de tocar esta música ¿no? lo que les estoy dando son como tips claro que ustedes tienen que escuchar yo les compartí dos videos de apreciación musical escuchen porque en esto no hay una sola fórmula hay muchas formas de tocarlo no hay una sola fórmula ¿sí? no hay una sola fórmula no hay una sola fórmula ¿no? si es como sal No hay una sola fórmula no hay una sola fórmula y jajudo 겹 entonces, que mas, usted puede utilizar bajos hagan por ejemplo un ejercicio que es lo que llaman círculos o, o con fa, no? porque se fue y porque murió porque el señor me la quitó se ha ido al cielo y para poder ir yo debo también de bueno para estar con mi amor hay muchas formas ahora si alguien ya quiere tocar guitarra eléctrica entonces ya sabe que un guitarrista eléctrico pues tiene un acompañamiento de un bajista por ejemplo, a ver, ahora otras personas querrán tocar un estilo mas agresivo no, 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 no... ok no, 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 no... no, 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 no... entonces aquí interviene mucho el desarrollo rítmico que usted tenga, no? como les digo, en esto no hay una sola regla sino que cada guitarrista inventa, toca a su gusto pero pues traten de... traten de cósm SOF como les digo, depende también del estilo porque generalmente si son baladas románticas pues eso como que es más afín a los arpegios ahora usted puede utilizar acordes también se acuerdan de por ejemplo estamos en Fa fíjense, estoy utilizando acordes fíjense, estoy utilizando acordes que te empiezas a hacer que te empiezas a hacer no te empiezas 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 esto se llama crecimiento creo que yo les he hablado de esto o sea ir de menos a más crecimiento es decir que vaya empezando a una intensidad suave y va incrementando no tanto el tempo sino la intensidad y los recursos que llene más porque si usted empieza así acordes ya luego va incrementando puedes hacer arpegios pero esto va incrementando y luego va incrementando en el volumen también la intensidad quiero decir pues y en la rítmica rellena mucho eso ayuda mucho entonces hay una cantidad de recursos que ustedes pueden utilizar no yo les aconsejo que empiecen por canciones sencillas no